Quedó captado por una cámara de vigilancia el momento en que un joven sustrae al menos dos artículos de un centro comercial ubicado en la calle Lou Perón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El supuesto ratero aprovechó el descuido de los colaboradores para cometer su objetivo. El mismo cargó con una botella de whisky y una bolsa grande de leche. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.